El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el sistema frontal número 30 se extenderá sobre el occidente y norte del Golfo de México. La masa de aire frío que lo impulsó empezará a modificar sus características, por lo cual se prevé un incremento en las temperaturas máximas sobre gran parte del territorio nacional. En tanto que un canal de baja presión se extenderá sobre el sur del Golfo de México, originando potencial de lluvias en el sureste de la República y la península de Yucatán, así como vientos del norte, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, una línea seca se extenderá sobre el norte de Coahuila, generando vientos fuertes sobre el noreste de México. Finalmente, continuará una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, manteniendo ambiente estable y escaso potencial de lluvias sobre gran parte del territorio nacional. ¡Suscríbete al canal!